Jennifer Hernández y su camarógrafo Elvis Martínez realizaron una cobertura especial en Washington, Estados Unidos y nos presentan una exposición fotográfica de dos estadounidenses quienes han contado la historia de una de las mayores tragedias en ese país en imágenes. Vamos a ver. Fue el 11 de septiembre del 2001 cuando un acontecimiento cambió la historia del mundo. Mientras el personal del 911 recibía esta llamada de emergencia, Joel, un maestro retirado, se conducía en su carro donde cargaba con él su cámara fotográfica. De repente observó el humo que salía del Pentágono en Washington y fue entonces cuando llamó a su padre para saber qué ocurría porque él trabajaba ahí. Al darse cuenta, no dudó un segundo para capturar las primeras imágenes de la tragedia donde murieron cientos de personas. Sus fotografías ahora son parte de una exposición que conmemora el pasado 11 de septiembre del 2001. Lo que hice fue comenzar a hacer tomas, fotos de las personas que estaban huyendo, de lo que había pasado. Yo veía que ellos venían huyendo y yo iba en la dirección opuesta a los de ellos dirigiéndome hacia el Pentágono. Sin embargo, en ese momento escuché que alguien dijo, es posible que otro avión venga en camino. Ese fue en el único momento que yo tuve algo de temor. Tomé mi carro, me moví alrededor, me parqué en otro lado y luego retorné para seguir haciendo estas fotos. Cada una de estas tiene un significado muy peculiar para él. La otra que es muy importante, a los tres bomberos que ustedes pueden observar ahí eran nuevos, trabajando como bomberos. Y cuando ellos llegaron, se estaban enfrentando a un incendio totalmente diferente a los que ellos habían visto de los incendios en una casa. Porque no solamente tenían que lidiar con las llamas, sino que tenían que lidiar con la gasolina del jet que se había estrellado, del avión que se había estrellado, que además emitía gases que eran nocivos. Si puedo agregar algo, estos eran los cascos que ellos estaban utilizando durante esa emergencia, los amarillos que tienen acá. Días después, fotografió justo el momento donde este pequeño veía un homenaje a las personas que fallecieron. Cuando le explicaron de qué se trataba, el niño dijo, cuando sea grande, quiero defender a mi país y ahora es piloto de la ARMY. Este niño que ustedes ven en esta foto tenía siete años. Cuando esto pasó y este era un monumento, cuando él estaba ahí, él le dijo, esto es algo que me ha marcado y me voy a dedicar a destruir. Él es mi hijo. Él es su hijo. Bob, camarógrafo y videógrafo, llegó cinco minutos después de la tragedia. Capturó esos momentos donde nadie entendía qué estaba pasando. Él incluso pensó que era un accidente. Nunca se imaginó que era un atentado terrorista. Y mientras lo entrevistábamos, nos dimos cuenta del noble corazón que tiene. Y al preguntarle qué sintió como ciudadano americano, comprendimos el sentimiento de millones de personas que vivieron este momento. Yo puedo decir que en el momento no sabíamos que eso había sido un ataque terrorista o que no sabíamos que eso no había sido un accidente. Fue mucho después que me percaté de que el avión no venía de acá, sino que era un ataque que estaba ocurriendo en ese momento. Y fue hasta ese momento en que yo me di cuenta de qué era lo que había pasado y la importancia de lo que yo estaba documentando. En esa época estábamos utilizando cinta para filmar el video. También estaba utilizando mi propia cámara, que era una Nikon, con película que tuve que mandar a revelar. Entonces yo no sabía, ciencia cierta, qué era lo que había logrado hacer. Y no hubo una gratificación inmediata de poder ver las fotos, ya que tuve que mandar a revelar ese rollo. Pero lo que sí sabía era que tenía que tomar en cuenta todas las cuestiones técnicas para obtener el mejor material, para poder documentar esto. Y así, mucho que contar de este día que quedó marcado en la historia. Ambos consideran que es importante, después de 20 años, mostrar estas imágenes para que todos conozcan parte de este hecho ocurrido en Estados Unidos. Cuando yo llegué, estaba en un punto en que estaba documentando la historia, algo que estaba cambiando la historia a nivel mundial. Y tomaba el tiempo necesario para ver los aspectos técnicos para poder realizar las tomas apropiadas para que esto pudiese documentar para el futuro lo que estaba pasando en ese momento. Lo recaudado de esta exposición será donado a una fundación de bomberos que resultan con quemaduras mientras cubren emergencias como estas. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.